2020 no importa si igual son muy divertidos son muy divertidos los creepypasta? gente quiero ver creepypasta como hago? francasterclips muchas gracias por el sub esto ya se como termina este tiktok ya se como termina yo no no voy a mirar ah no 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 termino por favor que no sean todos sexuales loco o ya saben a que me refiero no 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 empecemos boludo a esto ni a esto mejor picado padre no está entero está entero entero vieron que por ahí 2020 rendía jesus christ hola chelado a que estas son horas de llegar que haces estoy cargando hay un montón de redbulls en la casa es verdad no este es un pedazo el 2 de agosto del 2020 le mandé a Romina Malespina cuantos likes en twitter para que hablas conmigo adjunto foto de Romina Malespina adjunto foto de Romina Malespina ayer a las 5 de la mañana me contestó un millón no amigo mirá lo que es esto terrible escritorio la bombolera la bombolera en tu escritorio mirá lo que es el teclado de la compu el estadio con la cancha una vez se preguntaron por qué existen dos B la única en la que sirve es la B larga o sea no tiene sentido la B corta además es que tampoco tengan distinta pronunciación se pronuncian exactamente igual propongo que vayamos a las instalaciones de la Real Academia Española y vayamos a quemarle los edificios hasta que nos cambien la B corta y la B larga ¿cómo que no? la B es corta y la B es larga la B es corta vos no decís vaca decís vaca brother creo que la acabo de cagar no, no empecemos no empecemos tengo el culo gigante después me otro la chota yo boludo y me caga una puteada me cagué todo me cagué todo me cagué todo pensé que había roto todo el escritorio que iba a entrar no. y me Hodio y no, no, no no, es chino no, para 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 No te escucho nada, me aturiste todo ¿Sos tiktoker? ¿Cómo tiktoker? Creo que él la conozco porque lo vi en para ti Se parece a un tiktoker ¿A quién? No sé A ver que lo busquemos A ver, para que lo busquemos ¡Buena vida, vuelta! ¡Sí, está lejos! Para no, por favor El hacerme reír, ¿no te estás riendo? Es un chino tiktoker Y la gente le hace No, no le corté No, no le corté ¡No! ¡Es igual! El asiático se gana en el dinero ¡No ves! ¡Sos sorda! ¡Es él! Ah, vos pensás que no soy No, ella piensa que no sos Pero yo sí No sé, no sé Yo lo tengo en otro lado, el fantasma A ver, yo le voy a leer los que hay que leer Cuando jugás un juego de terror online Y tenés modulador de voz ¡Ja, ja, ja! O sea, esto lo subió Una persona que todavía no vio una teta ¿Estamos claros? No importa Porque a veces en la vida A los 14 no ves tetas Y subís tiktoks Otras veces en la vida No ves tetas a los 30 Y subís tiktoks moviendo la pija Para ver si ves alguna teta Y tampoco funciona ¡Qué virgen que soy, boludo! Yo voy a la armada ¿Esto es lo que hago, amigo? ¡No! ¡Ay, las cuchas! ¡No, dale, dale! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Factos! ¡No, dale! ¿Quién fue? ¡Ya poner factos! ¡No, no, boludo, pará! ¡Ejo! ¿Cuántas feministas se necesitan Para cambiar una bombilla? No voy a hacer el remate Porque me van a sacar de contexto ¡Chau! Hoy cumple 81 años Batman Y lo quiero festejar tomando un té En mi taza de Batman ¿Vienes lo que es la taza? Es copadísima Me encantó El último viaje le encontré Y me gustó No entra mucho líquido Pero está ahí Mira, se escucha Se rebota la imagen Así que bueno Feliz cumpleaños Batman Ahí voy a decir una frase de Batman Pero no me acuerdo ninguna Al infinito y más allá no No sé si esto es historia Bueno Feliz cumpleaños Batman Bueno, Marley se ganó 100 dólares No creo que le cambien mucho Pero de los 250 100 van para Marley Hizo reír a todo el chat Al infinito Al infinito y más allá Lo queremos a Marley Igual ¿Qué? Sacó Cuando me acuerdo Que mi novio antes de mí Estuvo con otras chicas Por favor ¿Por qué? Porque sí ¿Pero por qué querés que lo saquen? Porque sí ¿Por qué? Porque no quiero ¿Pero por qué no querés? Porque no ¿Por qué? Dame la razón o no lo saco ¿Por qué no podés? No puedo Estos son los... ¿Por qué existen esos TikTok? ¿Por qué existen esos TikTok? Los aviones que más me hacen enojar Los aviones que más me hacen enojar Empezamos con el A300 Beluga Yo cuando oí esto pensé que era Photoshop Es literalmente un avión con dolor de cabeza No entiendo cómo alguien diseña esto Y no se le caga de risa en su cara Si le da ciprofeno para mí se le va al chichón Y se vuelve un avión normal Seguimos con el 1910 Abro Te juro por Dios que este avión lo venden en Ikea Parece que está hecho de cartón reciclado Y en grudo art attack No sé cómo hace para volar Pero esta cosa en el aire me da menos seguridad Que el peso argentino Así que imaginate Eso nos lleva al puesto número 1 El F-117 Nighthawk ¡Ese está nazi! ¡Ese está buenardo! No pueden decir que ese no está bueno Bien conocido como el avión invisible Me van a decir Pero Alejo me está jodiendo Lo estoy viendo No es invisible Ya sé Imagínense mi decepción cuando era chico Y me dijeron que había un avión invisible Y resulta que solo es invisible en los radares ¡Rechinpan un huevo los radares! ¿Te ves cara de radar? Desde ese momento perdí mi fe en la industria aeromotriz Gracias por su tiempo Oye No 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 ¿Qué hace un niño de 18 años buscando señoras de 36? Mi vida De dos sentones te quiebro tus rodillitas mi amor Señora 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 Tenés que sacar el repasador sin cerrar el agua Sin soltarlo de las manos Sin mojarlo No Sin soltarlo de las manos ¿Si lo lo suelto? No Si lo estás soltando Vos tenés uno en una mano y otro en la otra Yo hubiera podido hacer eso Sin mojarme el brazo Con una técnica ninja Si un peso sale un peso Y una arandela sale tres pesos Le sacás el centro a la moneda de un peso Tenés tres pesos y te queda el cobre Te llenas de guita Sale tres pesos Le sacás el centro a la moneda de un peso Tenés tres pesos y te queda el cobre Te llenas de guita Como hablas es clave Nadie Absolutamente nadie La mamá del mar Es una adivinanza Escuchen todo Pedro se levantó a la mañana con ganas de comprarse zapatos Fue al shopping y los compró ¿Qué compró Pedro? Repetiré por dos Los zapatos comparan a los zapatos No ¡La coña está en la droga! ¡Me enfocas! Te lo repito Pedro se levantó con ganas de comprarse zapatos Nada porque era paraguayo No, no existía No, no existía No, no existía Repito Pedro No, repitá si no está ahí la respuesta La respuesta está en la pregunta Pedro se levantó con ganas de comprarse zapatos Fue al shopping y los compró ¿Qué compró Pedro? Nada ¿Qué compró? La chilla rueda porque da con la línea No, no es tan negro Bueno, le doy la respuesta No, pará Bueno, puede ser Se rinden todos Si te dijera que me pagarían un dólar por cada día que pasas sin masturbarte Y este se duplica por cada día Está muy mal redactado Es decir, por dos días serían dos dólares Al tercer día cuatro y al cuarto ocho Y seis y treinta y dos y así Tuesday four would be Eight dollars, sixteen, thirty-two, so on Yeah How many days would you be able to go without masturbating? Well, it's exponential, right? So, it starts slow, but it gets really high really quickly So, after one week, I'd have, like, or 128 bucks Yeah But then, after two weeks, I'd have sixteen thousand Uh-huh And then, after a month, I'd have, like, a billion And then, pretty much just a week later I'd be, like, the richest man alive Richer than Bezos Y luego en dos meses no habría suficiente dinero en circulación para pagarme. Sí, hombre, entiendo. ¿Cuántos días vas a ir? Probablemente cuatro días, tops. Me también. Mira esta foto. Tu cerebro te hace creer que es blanco y negro. Ese fue re lento y re malo. Pero no es así. ¿No me crees? Métete un dedo en el culo. No sé si sabían que en Estados Unidos es re normal comprar el cookie dog, que es la masa cruda para hacer las galletitas. 16 meses pedazo. Cortás las galletitas y las metes al horno. Pero lo mejor es que también se puede comer crudo. Gracias por su chenzo. Esa es también. Esa es como una parte de TikTok. No sé si sabían, pero en Estados Unidos podés comprarte un perro y si querés le pegás con una masa en la cabeza y se muere, porque en Estados Unidos es lo mismo que en Argentina. Mira, no sé si sabían. El coronavirus no me pude matar porque yo ya morí cuando le mandé una foto en tetas a mi viejo por error. Pero bueno. Pero bueno. Sé que te quieren drogar. Los campeones es una mierda. Qué orgullo, bro. Está asustado. Esa es la frase famosa del famoso fracasado. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Cocu mirá TikToks en TikToks, no en YouTube? Pero bueno, acá hay recopilaciones. Instagram. ¿De este chico? Nicolás Comas. Ahí está el Instagram. Esto, ¿verdad? Yo también hacía eso. ¿Posa qué crees? Los analógicos. Mirá los analógicos. 72 analógicos. ¿Posa qué crees? ¿A mamá o a papá? A papá. Así es, papá. No voy a estudiar porque soy inútil. Increíblemente fachera para estudiar. No me da la cabeza para ser doctora, superenlo. Una loba en el armario. Tiene ganas de salir. Y mejor que me dejen de decir que tengo que estudiar medicina o operarme para que decida de mi futuro porque me voy a quedar pelada. Lechuga. En la botonera no tengo un botón de suicidio, pero próximamente. No se vayan, hay un país que construye y hay a los argentinos que necesitan. No se vayan. Y la parte, este es un loquito. No, no, no. Este se pasó Cuando el viejo ¿Eh? Este se pasó Pero, perdón No, ese se pasó Se pasó de confianza con los viejos verdes Cuando quiero dormir Pero mi novio quiere otra cosa Ya me la veo venir, ¿eh? Amigo, ¿qué onda en el 2020, boludo? Nah, pensé que era largo Estaba bueno ese video Pensé que era largo Mi novio no domina el mundo Porque no quiere Este tiene pinta de bueno, ¿eh? Nah, este es un supremo Cayo Sama, man Este es godo Este tipo es godo ¿Ustedes pueden creer Que me compré estos doritos? Y porque dije, bueno, me los compro Porque tienen esa promoción Me van a dar plata, algo 15 pesos me dio 15 Pero 15 pesos Hoy en Vamos a ponerle en el 2020 15 pesos Es un 15% de descuento en un dorito ¿Cuánto valía en 2020 una bolsa de doritos? ¿100 pesos? ¿150 pesos? ¿Cómo 2020? Dice 2020 acá 20-20 Es del 2020 esto Es viejo Es viejo ¿Cuánto valían? ¿180? ¿200 pesos? ¿200? Bueno, de 200 es poco Si eran 20 Era un 10% Así que un 8% Un 8% Ahora deben estar 200 pesos en un dorito O ahora deben estar 250 Bueno, no le importa En fin Le regalaron 15 pesos ¿Cómo vas a hacer enojar a tu novia En tres simples pasos? Mi novia ahí Haciéndose la boluda Se ríe ¿Cómo vas a tener un auto que hace eso, man? ¿Cómo vas a tener un auto que hace eso, man? Uy, qué buen tema ¿Cómo se hace eso? ¿Tenés que tirarlo muy suave o no? Tipo ¿Tenés que tirarlo como si fuera un polvito bien de arriba y suave o no? Más al ras No, de arriba Es una moto si hizo corte No, hay autos que hacen corte también Cuidalo, boluda Porque encima que está re bonito Se presta Y vos, amiga nuestra No sos Cornuda Che Pero, weón No solo Tenían un lago Para decir la frase Terrible Sino que la estaban leyendo Y estaban descoordinadas Y no era un El Antiguo Testamento Era básicamente Tres palabras unidas Eh, Krilin La concha de tu madre Eh, Krilin Me estoy cepillando a tu señora Pedazo de gato Che La concha de tu madre A vos te digo A vos La concha de tu madre SSJ Pa' toda la vida Cuando se hace virar un clip tuyo por Twitch Ofreciéndole nudes a un streamer Te tengo loca y desespera Ahora vas a ver mi cara Por todos lados Si le ofreces nudes Probablemente tu cara No sea lo que vamos a ver Por todos lados Un rostro Suavecito Eh, usted que mamó curta en Antonia Eh, Juaco Es la persona con las tetillas Más chicas que vi en mi vida Literal Nunca vi una persona Con las tetillas tan chiquititas Un rostro Cabecito Eh, usted que mamó curta en Antonia Se puede mirarme Yo me miro y digo Ah, te fachero Y va A ver, tengo el pelo más duro Que me echa de cuete Miralo Alambre de fuego Aparece ¿Conocés a Marcelo? Me echa de cuete Miralo Eh, no son muy chiquititas Las tetitas Alambre de fuego Aparece ¿Conocés a Marcelo? Sí No, pero tenés que decir Que no lo conocés Bueno, pero lo conozco ¿Vieres que haga? No, igual decime Que no lo conocés Bueno, pero todos Conocemos a Marcelo Cambia de nombre Ok, ¿conocés a Maxi? Sí ¿Conocés a Fernando? Sí ¿Conocés a Rubén? Sí ¿Conocés a Alberto? Sí ¿Conocés a Raúl? Sí Pero conocés un montón de chabones Bueno, vos también ¿Y qué te pensás? ¿Que no estuve en la vida Antes de conocerte a vos? No, no me refiero Al final vos sos Raúl Dale, me estás cagando el juego Bueno, tampoco Que es un gran juego Ok, proponemos un juego Ok, ¿conocés a Freddy Mercury? Sí Da ¿Sabés qué? Dejá No sé Puede jugar con vos Pero esos son nenes Si querés que te dejen ganar Andan a jugar con tu vieja Ok, ok ¿Qué haces, ma? ¿Todo bien? Escuchame, te hago una consulta ¿Conocés a Marcelo? A ese tipo No lo acompañan Sus gestos Puro humor mexicano Virales de México De risa Cuando vas a la casa De tu amigo Pero no tiene timbre ¡Héctor! ¡Héctor! Oh, no sé si es la voz de Goku Pero La voz de Troya Ah, es de Troya Ah, cuando lo llama a pelear Yo de Troya me acuerdo De una parte que dice Y llama a un chabón Que mide 3 metros Y aquí le lo hace pugna Este video no intenta Sigo con los intitulos Este video no intenta ofender a nadie Fue hecho con el fin De divertir y entretener A los espectadores Y advierte que este contenido No es apto para todo el público Se recomienda a descripción O sea Vamos a ver culos Y nos pueden banear de Twitch ¡Sí! Pero esto es de Argentina ¿Cómo que viral es de México? Pero bueno Eso no puede ser real ¿O sí? ¿Eso puede ser real? Porque parece real No Amigo ¿Cómo ¿Cómo carajo le puede provocar eso a alguien? A mí me hace ¿A alguno les pasa? Tengo una amiga que le pasa No Debe ser muy divertido No Pero debe ser re de Gil O sea Un amigo que escucha Un Hugo Y ya quiere vomitar ¿Qué sería un Hugo? Un Ah, ok Ok, ya entendí Yo también le decía Hugo Pero me había olvidado Que se le decía así ¡Qué era unbedrilo ¡Qué sería un Hugo! ¡Teaa un hijo erlebtado up child свое! ¡Qué era un hijo!